¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Si la mamá tenga hemorragia, por favor, proporcionen una toalla sanitaria o un trapo limpio y seco para que se cubra. En todo momento, tenga cubierto a la mamá y al bebé con una frazada para que no pierdan calor. ¡Gracias! ¡Suscríbete al canal!